La región de Tarapacá, situada en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, tiene uno de los vertederos de ropa más grandes del mundo. Montañas y montañas de ropa contaminante que se camuflan entre las dunas de arena rojiza, de alto hospicio, el asentamiento irregular más peligroso y denso de la frontera con Perú. Entre estas dunas de ropa y arena, la directora y creadora del programa sostenible Runway Fashion Design, RFD, Joana Fernández, cuenta cómo trata de solucionar esta situación a través de un ambicioso programa de moda circular. Cuando creé el programa me imaginé algo mucho menor, yo no me imaginé estar hoy en día en vasos vertederos junto a autoridades, agata, mesa, personas tan importantes en la industria de la moda mostrando nuestra realidad, sino más bien imaginar algo más pequeño que pudiese ayudar a emprendedores y empresarios de la industria de la artesanía, de la moda, a dar a conocer su arte en nuestro país por la invisibilización que ellos tienen. Como parte de esta iniciativa que trata de combatir la aguda contaminación que los grandes vertederos de ropa desechada a través del reciclaje y la promoción de la moda circular, destacados diseñadores europeos y latinoamericanos, se reunieron en la ciudad chilena de Iquique para impulsar la runway fashion design. Uno de ellos fue la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, quien considera que la solución a este problema es una cuestión de voluntad política no compleja. El único problema es que tendría que haber una cosa que yo no lo veo tan complicado, la verdad, después de venir aquí, para echar los residuos y separarlos, pues, estos, los neumáticos con neumáticos, el plástico con plástico y lo textil con lo textil. Lo ideal sería convertir ese textil en otro producto textil, y si no, pues convertirlo en energía o convertirlo. Yo, francamente, no lo veo tan complicado después de estar aquí. Este evento de moda se creó también con el objetivo de visibilizar no solo a los artesanos que utilizan la ropa del vertedero, sino para mostrar la problemática del impacto del creciente consumismo de ropa y la falta de políticas de gestión y reutilización. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, en los últimos 20 años, Chile se ha convertido en el país latinoamericano que más ropa consume por persona, llegando a un aumento del 233% en este periodo.